La Pulga y el Piojo Responde el gorgojo de su gorgoja Si me dan el saco, lo voy a buscar Si me dan el saco, lo voy a buscar Ya no es por el palajar, que ya lo tengo Ahora es por el Piojo, donde lo hallaré Responde el mosquito, de su mosquita Si me dan el frasco, lo voy a buscar Si me dan el frasco, lo voy a buscar Ahora es por la carne, donde la hallaremos Responde la zorra, por buena vecina Si hay falta de carne, se matan gallinas Si hay falta de carne, se matan gallinas Ahora es por Padrino, donde lo hallaré Ahora es por Padrino, donde lo hallaré Responde el ratón, debajo el morir Si me dan el gato, yo soy el padrino Si me dan el gato, yo soy el padrino Estando la boda, en su reunión Se soltó mi gato, se comió al ratón Al soltarse el gato, se comió al padrino Se quedó la boda, a medio camino Se quedó la boda, a medio camino Con el gato, un rato, ya se comió al padrino Palabino, en su reunión La Alemanía, de su reunión Lo La Alemanía, de sufrí,. La vulga y el piojo se quieren casar Y no hacen la boda por falta de pan Responde el gorgojo de su gorgoja Si me dan el saco lo voy a buscar Si me dan el saco lo voy a buscar